Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lauren, también conocida como la gringa latina. Aquí estoy por la segunda vez en el capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Y esto son cosas que hacer en Santo Domingo. Santo Domingo es una de las ciudades más viejas de las Américas y por lo tanto se ve mucha historia, se ve mucha arquitectura, igual como en Cartagena, San Juan, etc. Como es mi segunda vez aquí, he definido un poquito más esta lista de cosas que hacer, pero obviamente hay muchas cosas de este vídeo que ustedes dominicanos pueden comentar abajo cosas que faltaron del vídeo. Aquí me encuentro enfrente del catedral, el más viejo de todas las Américas. Se llama Nuestra Señora de la Encarnación. Estoy en la zona colonial, que es la zona más turística. Aquí es un buen lugar para empezar el tour por Santo Domingo. Sin embargo, tengo que volver mañana porque siempre me encuentro aquí durante la misa. Como Santo Domingo es el capital y no es una ciudad de playas, pues muchas personas no es como el primer lugar que uno piensa para venir para vacacionar en República Dominicana. Obviamente hay lugares con playas increíbles y muchas otras aventuras que se viven afuera de esta ciudad, pero esta ciudad tiene muchas cosas que hacer y por eso quería como brindar la luz a esta ciudad que tiene muchos tesoritos también. Ahora antes de empezar la lista, quiero hacerles una recomendación importante. Después de llegar al aeropuerto y recoger tus maletas, vaya a la tienda de Claro para comprar una tarjeta SIM. Me costó como 8 dólares, creo, para un paquete de 15 días que me permitió hacer llamadas y pedir comida por las aplicaciones. Ya con eso estás preparado para recorrer la ciudad con más tranquilidad. Si es tu primera vez visitando, también recomiendo alojarte en la zona colonial. Es la zona más turística y muy bonita, con muchas cosas que hacer a pie. Y un buen lugar para empezar tu tour de la zona colonial es la calle El Conde. Es una calle peatonal con comercios, pequeñas plazas, hoteles, restaurantes y lugares turísticos. Fue una de las primeras calles principales de todo Santo Domingo. Si solo tienes como un día en la ciudad, recomiendo venir aquí para comprar tus recuerdos. Vas a encontrar varios. Aquí yo compré un plato para mi colección, un gorro, un playero para mi viaje a Punta Cana y por supuesto la Mamá Juana, un trago alcohólico con raíces taínos, hecho de ron, pino rojo, corteza y especias. El Conde empieza en el monumento Puerta del Conde, donde está el altar de la patria, pero antes de entrar ahí tienes que venir aquí a Grants, un restaurante muy popular entre la gente local y por razones obvias la comida es excelente. Entramos ahora al Parque Independencia. Al fondo es el altar de la patria que contiene las cenizas de los tres padres de la patria. No tuve la oportunidad de entrar ahí porque estaba cerrado el día que fui, pero aquí en la plaza están ubicadas las estatuas cabezas de muchos otros fundadores y fundadoras del país de la República Dominicana. Donde están las mujeres, 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 mujeres. Aquí una mujer. Gracias, gracias, gracias. Manuela Díez Jiménez. Uno en cinco? Ok, here's another one. Rosa Duarte Díez. Ahora regresamos al otro lado de la zona colonial pasando por el Museo de la Resistencia. Este museo fue mi favorito. Hola, chicos. Estoy aquí dentro del Museo de la Resistencia. Me encanta museos, como ustedes saben. Y me siento casi obligada como a traveler, whenever I go anywhere, to really come educated or at least go to a museum that talks about that history and the history of that place to help give you some some kind of context. So this country of the Dominican Republic suffered a tremendous oppression under the dictator of Trujillo and uh this museum talks all about that. So we're gonna take take a little aseo through this museum. They close at six. I got here at 4 30 and I was told it takes like three or four hours because it's like really really long but um we're just gonna go quickly. Unfortunately I'm seeing on the walls that everything is in Spanish uh so if you don't speak Spanish that might be an obstacle. However they do have this audio um in English so go with that. Mi parte favorita del museo es cuando hablan de las hermanas Mirabal y la historia de las mariposas. Obviamente, este museo se dedica a contar la historia de injusticia que sufrió esta isla bajo el reinado de Trujillo. Habla de las condiciones que le permitieron tomar el poder. Cuenta las historias de tortura que sufría cualquier oposición y también el ginecidio haitiano. Tienen cosas históricas de la etapa de Trujillo como armas, uniformes, periódicos, etc. Va muy en detalle sobre esta historia con el fin de evitar que algo así vuelva a suceder. Recomiendo 100% a cualquier viajero y a los dominicanos también que visite este museo. Después de pasar por esa historia un poco pesada me fui a comprar una paleta en paletas bajo cero cerca a la catedral. Tienen muchos sabores. Yo pedí la paleta de coco con dulce de leche por dentro. Ahora desde este punto estamos más cerca a toda la acción de la zona colonial y podemos visitar la mayoría de los lugares principales para turistas. Ok, entonces vamos a empezar en la plaza de la hispanidad o también se dice la plaza España. En esta plaza pasan eventos de música, arte y conciertos. Este importante espacio histórico fue escenario de la vida social de las primeras familias españolas y el centro de las actividades mercantiles de la isla. Frente a la plaza hay una zona llena de restaurantes y bares lo que hace que sea un lugar muy turístico. La plaza está en frente de este edificio magnífico, el Alcázar de Diego Colón, hijo del colonizador Cristóbal Colón. Ahora es un museo que contiene pertenencias de la familia y cosas de la época. ¿Entramos? Me costó 100 pesos para la entrada, vamos a recorrer el museo donde hay artefactos así. Bueno, eso es obviamente una réplica. Después de visitar el Alcázar, baja estas escaleras y sigue caminando hasta que llegas aquí al reloj del sol. Este edificio detrás de mí es la parte de atrás del museo de las casas reales. Este edificio sirvió como oficinas del gobierno español durante el siglo XVI. Ahora funciona como otro importante museo de historia colonial. Desde este punto nos encontramos en frente de la primera calle pavimentada del nuevo mundo de las Américas, la calle de las damas, data del año 1502. Debe su nombre a que al principio de la colonia las damas de la sociedad alta se paseaban por esta calle. Varias distinguidas familias de la colonia edificaron sus casas en esta calle y forma parte de las calles de la zona colonial que son consideradas un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El primer edificio grande a la derecha es el Panteón Nacional. Es gratis para entrar, pero hay guías en el día si quieres más información. El Panteón sirve como lugar de descanso final para los héroes militares de la República Dominicana. Vale la pena, creo, yo, entrar, aun si no conoces nada de la historia del país. Luego, al lado del Panteón está la Plaza de María Toledo. María Toledo fue la esposa de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón. Así que ellos vivían en esa alcazar gigante que hablamos antes. Ella fue una influencer, podemos decir, de su época porque fue la primera virreina consorte de las indias por estar casada con Diego Colón. Fue una defensora de las libertades de los indios también. Esta bonita plaza se construyó a finales de los sesentas del siglo pasado y conecta la calle de las damas con la calle Isabel la Católica. Aquí pasando por la calle de las damas también se encuentra. Aquí es el lugar que se llama Cacao Experience. Es una experiencia de chocolate aquí con las damas, calle de las damas. Seguimos y nos encontramos enfrente de la fortaleza Osama. Esta fortaleza es la más antigua de las construcciones hechas en América y en la isla. Wow. Igual como otras fortalezas y castillos del nuevo mundo, su función era para proteger la ciudad de los diversos ataques de los piratas ingleses y de invasores franceses y portugueses. Un edificio hermoso y enorme. Vale la pena pagar los 100 pesos para subir y escuchar la historia completa contada por uno de los guías. Otro plan cortico y chévere que puedes hacer es visitar el Museo del Larimar. So it's been super rainy ever since I got here to Santo Domingo. So I stepped into the Museo del Larimar. The Dominican Republic is known for two different gems. One is the amber gem, gem, ampar. And the other one is Larimar, which is a beautiful blue like aquamarine color, gorgeous. And I have been dying to actually buy like a really nice ring with the Larimar gem. So I'm going to show you guys just a little bit of what they have here. They have a museum here, so we're going to check it out. This is the the museum of Larimar. It's free. You just walk up these steps. Downstairs is the, downstairs is the shop and upstairs is the museum. So we're going to take a little stroll through it. It talks about like how and where this color comes from. It comes from the excess of copper. The color of Larimar originates from copper. Bueno, básicamente eso es todo para la zona colonial. Si falté mencionar algo, déjalo en los comentarios porque ahora seguimos la lista de cosas que hacer en Santo Domingo, pero ahora afuera de la zona colonial. Todavía hay muchos lugares, chicos, y hay tantos lugares que decidí crear una lista en Google Maps y regalarla a ustedes. Está en la descripción. De nada. Seguimos con número 14, el Parque Nacional Tres Ojos. So acabo de llegar aquí al Parque Nacional de los Tres Ojos. Está al lado de la calle, de la carretera, Monumento Natural Cuevas Los Tres Ojos. Y aquí es la entrada. ¿Cuánto tiempo toma más o menos? 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. El recorrido, todo. Yo escuché que aquí es muy, muy húmedo y caloroso. Por eso estoy llevando lo que estoy llevando porque todo, todo negro. Porque es como, una spitza, ¿verdad? Les quiero decir que de lo que había escuchado, de lo que había leído en línea, es que no vale la pena realmente pagar para un guía. Dice que los guías no comparten mucha información que simplemente no vale la pena. Eso es lo que había escuchado. No sé. Yo recomiendo recorrerlo solo. Es más libre, es más chévere así. Algunas personas preguntan y aquí no se puede bañar. Para que sepan, no es un lugar. Es una reserva natural. Entonces, no sé nada. Por aquí, para mirar, uff, la turquesa. El color turquesa es hermoso. Entonces, hay tres lagos, pero realmente hay cuatro. El cuarto lago se toma este lanche para verlo más allá. Me dicen ellos que me acaba de pasar, que vale la pena. Vale la pena ir al cuarto, que es bello. Es un viaje pequeño para llegar ahí. Cuesta 50 pesos para cruzar en efectivo. Recomiendo que por aquí traiga agua, algo para tomar, porque es súper húmedo por aquí. Lagos. Guau, chicos, mira esto. Es el más bello de todos. Está como afuera. Por eso, uff. Hermoso. Realmente, no es grande. No pasas mucho tiempo aquí, pero valió la pena venir. Incluso si ustedes dominicanos nunca han venido, como mi amigo Gemel, tú sabes quién eres. Ven, vente. Es chévere, es muy chévere. Aquí desde arriba puedes ver el lago. Guau. Oh my gosh. Es muchísimo más bello en persona, chicos. Este video no le da justicia. Holy cow. This is gorgeous. Wow. Otra cosa muy chévere que puedes hacer es montar el teleférico. Yo monté aquí en la estación Gualey. El sistema fue inspirado en el Metro Cable de Medellín, Colombia, y fue inaugurado en 2018. Cuenta con 195 cabinas que pueden mover hasta 6,000 pasajeros por hora. El teleférico beneficia directamente a 287,000 personas y al medio ambiente también. Ahí es igualita a la de Medellín, mira. Por ahí es el teleférico. Estamos entrando en el teleférico. El teleférico de San Juan. De San Juan. Está empezando a llorar. Oh, of course. Of course. It's always raining when I'm here. So, parece que igual a Medellín, el teleférico conecta el periphery de la ciudad con el centro de la ciudad, permitiendo que las personas de los barrios más pobres que aprovechan de las oportunidades que existen en el centro de la ciudad. Pero aquí que son barrios populares, de gente muy humilde por estas partes. Obviamente yo no voy a bajar en las paradas, pero era para ver las cosas como desde arriba. Un Santo Domingo diferente a otros lugares donde he ido. Y siempre me gusta ver todo, ver todo, ver las realidades. Pero si te gusta arte, cultura, historia, la Plaza de Cultura tiene mucho por hacer durante todo un día. Yo también, yo soy fanática de historia, más que todo. Entonces los museos, tiene muchos museos Santo Domingo. So, this is el Museo del Hombre Dominicano. So, if you like our history, this is a really great museum to come to. It's an archaeological museum focused on the history and culture of the Dominican Republic with a collection of artifacts as well. It's Sunday, so I'm not actually sure if it's open. I won't get the chance to actually go inside, but this is a place you can come to. Entonces, esto es un fragmento del muro de Berlín donado por Alemania. Una conmemoración a su caída. Y aquí está el Museo de Arte Moderno frente a esta maravillosa visa. Como hoy es domingo, no hay mucha gente. Me imagino que está muchísimo más lleno durante la semana. Los tres otros lugares que no vamos a pasar es el Museo de Historia Natural, el Planetario y también el Teatro Nacional. Entonces, la Plaza de Cultura tiene un montón de cosas que hacer durante la semana, incluso los domingos, sino que cierran más temprano, obviamente, los domingos. Si estás buscando un plano un poco más tranquilo o si incluso tú quieres salir para comer algo en un lugar más elegante, más lujoso, recomiendo por aquí en el U Mall. Este es como el mall más lujoso de Santo Domingo. Aquí encuentras tu Gucci y tu Prada. Hay algunas otras recomendaciones que les voy a dar. Loretta es un restaurante recomendado por otro dominicano abroad, que es otro influencer de acá. Otro es Don Pepe, que es muy, muy fresa. Y también Casa Barista y Cole. Tienen por lo menos dos sedes, uno por acá y el otro en la zona colonial. Entonces, vamos a entrar para ver cómo es. Y una de las cosas que también amo de la República Dominicana, de esta ciudad, es que mira, acá tienen Taco Bell. Tienen Wendy's, Tienen Little Caesars, Tienen Krispy Kreme. Yo estaba aprovechando durante este viaje, aprovechando de comprar y comer las diferentes marcas americanas, marcas de mi país, que no tenemos en Colombia. So yeah, you can definitely tell this is fancy. Louis Vuitton is the first thing you see when you walk in. So yeah, this is definitely the most luxurious mall in probably all of the DR, I would say. I'm surprised, like even the food court is super fancy. Otro lugar que tienes que visitar en tu tiempo en Santo Domingo es el Malecón. Santo Domingo no es una ciudad de playa, pero todavía puedes venir aquí en un día soleado para relajarse, tomarse un juguito y sacar unas fotos brutales. Yo estoy aquí donde están las letras. Donde te van a salir cuando tú buscas en Google Maps, Malecón, Santo Domingo. Está más para el oeste, pero me dijo el señor que me dejó que la gente donde se reúne es la plaza Juan Barón. Allá están los restaurantes donde toda la gente va para el malecón. Obviamente el malecón está muy largo. La penúltima cosa que quiero mencionar, aunque lastimosamente no logré ir, es el Chinatown de Santo Domingo. Aquí puedes encontrar una fusión especial de comida dominicana china. Los domingos en la mañana hay un mercado grande, así que es mejor ir en ese día. Y la última cosa que debo mencionar, aunque tampoco logré ir, es el Faro a Colón. Es un monumento y museo dominicano en Santo Domingo Este, construido en honor a Cristóbal Colón. Fue inaugurado en 1994, así que es relativamente reciente. Y por eso ha puesto la polémica, pues de la controversia edificando un monumento en honor a alguien que empezó y autorizó mucha destrucción en la isla y en toda la región. Pero aún así es un lugar turístico que no quería faltar de la lista. En mis dos viajes este año a Santo Domingo, salía mucho a comer en restaurantes y bares, así que estos son algunos lugares que yo recomiendo ir. La mayoría quedan en la zona colonial. Y aquí unos otros lugares, cosas que hacer, que no mencioné porque no logré ir. Créeme, hay muchísimo que hacer en Santo Domingo y definitivamente me toca volver para verlo todo. Pero todos los lugares que he mencionado en este video están en la lista completa de Google Maps que creí para ustedes y está en la descripción abajo. Descárgala ya para agregar a tu app de Google Maps y luego cuando estás en Santo Domingo ya tienes más de 50 lugares para planear todo tu viaje. Espero que le pasen súper, súper bien cuando visiten Santo Domingo. Yo sé que a mí me toca volver muy pronto. Me encanta este país de la República Dominicana, ustedes ya saben. Y me encanta poder compartir mi amor por ella con ustedes. Muchas, muchas gracias chicos por mirar. Suscríbanse y comparten este video. Chao chicos, nos vemos en el próximo. Chau.